Padres de familia y maestros de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de la Sierra de Atoyac bloquearon la carretera federal Acapulco-Cicuatanejo hace 15 días para demandar la construcción de su plantel con recursos etiquetados. A dos semanas de esa movilización que paralizó esa vía, sin embargo, no han tenido respuesta del Instituto Garravense de Infraestructura Educativa. La escuela está ubicada en la localidad serrana del Camarón y su deterioro estructural es derivado de su antigüedad de más de 50 años, además de los efectos de fenómenos naturales. La construcción, porque es construcción, son aulas muy viejas, muy viejas. La gente de ahí nos habla que ellos recibieron clases y ya son abuelos, o sea, ya están inservibles. Las losas se encuentran moviéndose solas. ¿Se les anunció algún presupuesto, un tope de recursos? El presupuesto se libera por etapas, nos dijo. Primero nos iban a liberar una parte y después otra parte para concluir la construcción, pero hasta el momento no se ha liberado nada. ¿Sobre todo es el riesgo porque ya está por culminar este gobierno federal y se puede quedar este...? Es lo que nos urge, que ya dé una respuesta favorable porque no ha aterrizado el recurso ni se ha aplicado el proyecto como lo habían manejado. Es una, como les comento, es un trámite que ya tenemos de años, de un año porque ya hemos ido vueltas y vueltas y vueltas y ya han dicho que sí, pero hasta el momento no nos han dicho nada. Los alumnos actualmente reciben clases en aulas improvisadas que en esta temporada de lluvias se complica por la falta de espacio seguro y en condiciones aptas para impartición de enseñanza. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.